La metodología griega El mar Egeo, el Jónico y el Mediterráneo entre Albania y Turquía Grecia tiene frontera por tierra con Albania, República de Macedonia, Bulgaria y Turquía Por mar hace frontera con Italia, Turquía y Albania Unos puntos muy interesantes de Grecia son que Fue el primer país en utilizar la democracia Su nombre oficial es la República Helénica La capital y la ciudad más grande es Atenas El griego es el idioma oficial El euro es su moneda Es uno de los países más montañosos de Europa La montaña más alta es el Monte Olimpo Y dio una gran influencia en el Imperio Romano y en la cultura europea El partenón de Acrópolis La caldera de Santorini Los molinos de Míconos El santuario de Delfi Playa Sante en Grecia Playas Mirtos en Cafalonia Teatro de Pidauro La muralla de Rodas Olimpia Y finalmente el Monasterio de Meteora Y finalmente el Monasterio de Meteora Uno de los aspectos más importantes de la Antigua Grecia Es la mitología greca Y se conforma por creencias y prácticas rituales de los antiguos griegos Es el conjunto de mitos y leyendas que tratan de sus dioses y héroes La naturaleza del mundo Los orígenes y los significados de sus propios cultos y prácticas rituales Forma parte de la religión de la Antigua Grecia por sus características Fue dicho oralmente y por medio de poemas Consiste en una extensa conexión de relatos de manera explícita De manera implícita fue por muestras figurativas de la Sociedad de la Antigua Grecia De demostraciones artísticas y entre otras Fue particularmente bien desarrollada desde el siglo VII a.C. Tres colecciones clásicas de mitos Los mitos griegos fueron elaborados para dar una explicación a los orígenes del mundo De la vida y dar cuenta de las distintas aventuras De una considerable variedad de dioses, héroes y criaturas mitológicas Se pueden clasificar en Los cosmogónicos que hablan sobre el origen del universo Los teogónicos que hablan sobre el origen de los dioses Los antropogónicos que hablan sobre el origen del hombre Los etiológicos que hablan sobre el origen de instituciones determinadas Y los escatológicos que hablan sobre la vida Yultatuma y los morales que se relacionan con la lucha entre el bien y el mal Ahora hablando sobre los dioses griegos Del caos surgió Gea, la tierra Y Uranos, el cielo De ellos dos surgieron los hijos de Cronos, el tiempo Y Rea, de la fertilidad Entre ellos dos tuvieron una generación de hijos Gestia, Demeter, Hera, Zeus, Poseidón y Hades En el cual cada uno tiene su propio don El de Gestia es la diosa del hogar Demeter, el de los cultivos Hera, la de la familia Zeus, el más importante en la historia Es el dios del rayo Poseidón del mar Y Hades, el dios del inframundo En la segunda generación Con Zeus y Hera Tuvieron a Efesto, el dios del fuego Aries, el de la guerra Dionisio, el dios del vino Hermes, el mensajero Atenea, de la sabiduría Artemisa, la diosa de la casa Apolo, el de la belleza Y Afrodita, la diosa del amor y muy conocida Un mito famoso Es el mito de la caja de Pandora Escrito por el poeta Hesiodo Que trata sobre Pandora La primera mujer creada por Efesto Por orden de Zeus Debido a que quería castigar Prometeo Le dieron belleza Y el poder seducir, mentir y crear caos Por esto es conocida como la primera mujer Que traiga con su normal El hombre entonces debía escoger entre Evitar el matrimonio Y tener una vida donde no perdería Sus riquezas materiales Pero sin la posibilidad de tener una descendencia Que mantenga sus posiciones luego de su muerte O casarse y vivir constantemente Con los males que traía la mujer Luego, Prometeo Había advertido a Pandora Que no recibiera ningún regalo por parte de Zeus Sin embargo, ella hizo caso omiso a la advertencia Recibió la que ahora llamamos la caja de Pandora Que contenía dentro todos los males Y que fueron liberados cuando ella abrió la caja La jarra se cerró momentos antes de que la esperanza pudiera salir De aquí se atribuye a la existencia de todos los males del hombre La Iliada En la Iliada se narran diversos acontecimientos de la guerra de Troya El griego Aquiles se enfada con Agamenón El cautillo de los griegos que había ido a Troya a rescatar a Helena Los troyanos ponen en apuros a los griegos Por lo que Patroclo, amigo de Aquiles Sale a luchar y muere en las manos del troyano Héctor Aquiles vuelve al campo de batalla para vengar la muerte de su amigo Mata a Héctor y se niega a devolver el cadáver a los troyanos El anciano rey, Priamo, suplica a Aquiles que le ofreza Un gran botín para poder enterrar a su hijo Aquiles cede y permite que los troyanos se lleven el cuerpo de Héctor Aquí son frecuentes las imperversiones de los dioses En el curso de los acontecimientos La sociedad y los personajes que aparecen son en la época misénica Cuatro siglos anterior a la época en la que vivió Homero Homero, nacido en el siglo VIII a.C. Es el nombre dado al poeta griego antiguo al que tradicionalmente se le atribuye la autoría de las principales poesías épicas griegas La Iliada y la Odisea Desde el periodo en el místico se ha cuestionado si el autor de ambas obras épicas fue la misma persona Sin embargo, anteriormente no solo no existían estas dudas Sino que la Iliada y la Odisea eran considerados relatos históricos reales Volviendo al tema La Odisea tiene como tema principal las aventuras de Odiseo al tratar de volver a su patria Itaca Pero el crímax se da cuando Odiseo enfrenta a todos sus pretendientes a su trono y a su esposa Penélope ¿Te acuerdas todo esto? Surge una pregunta por el tema ¿Cómo influyó la mitología griega en la actualidad? Por eso finalmente, la mitología griega es un conjunto de relatos y mitos sobre los dioses y los héroes de la antigua Grecia Se pueden dividir en muchos tipos Pero los cosmagóricos que dan sobre el cómplice universo O también con los escatológicos que dan sobre cómo se relaciona el bien y el mal También podría decirse que las poesías épicas como la Iliada de Homero Influyeron hoy en día ya que trascendieron en las guerras Como la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial La mentalidad como era antes Que aquí la Iliada nos cuenta sobre la guerra de Troya Y hoy en día también lo tomamos como Queremos andar peleando Ocurrieron las guerras como la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial Y la gente quiere seguir vengándose de lo que pasa Y pues seguimos teniendo la nueva mentalidad que antes Otra parecida ética creada por el mismo autor, Homero También incluyó un poco en la oficina La odisea influyó en el comportamiento humano Ya sea por el hecho de que a una sola persona se le atribuye el odio, la venganza y el resentimiento Como ejemplo En la odisea se tardan las aventuras de odiseo Como ya había dicho previamente Pero estas aventuras son retenidas, por así decirlo Por las personas resentidas como los pretendientes de su esposa O el dios Poseidón que se la desquita con Homero y no lo deja salir de la isla En donde estaba atrapado por la diosa Calipso Porque le dejó ciego a uno de sus hijos Todo ese resentimiento y rencor lo siguen presentando los seres humanos hoy en día Se siguen presentando problemas y conflictos por hechos de que no hayan querido provocar ese sentimiento Pero a causa de un gran problema Al final de todo esto se ve en cuenta de que todos los intentos de odiseo fueron logrados No fueron en vano, pero fue gracias a una diosa Atenea La diosa Atenea ayudó mucho en su viaje a Telemaco, el hijo de Odiseo Y a Odiseo a llevar a la isla Carta Otra razón por la que Poseidón tampoco lo quería llevar Ya que Poseidón estaba un poco celoso De que Atenea le prestara tanta atención a Odiseo Bueno, es verdad, llegando sobre el mito también hay otro mito muy importante como la caja de Pandora Como he dicho antes Que habla sobre como la mujer como que trae todo el mal al mundo Y esto se relaciona mucho hoy en día Porque hay otras películas que siempre como que Culpa a la mujer de todo el mal Pero Adán y Eva Que Eva fue la que comió el manzano, es el fruto prohibido Y así fue como trajo todo el mal al mundo Como una como que tra razón al cumplirlo así Y por eso es que abrazó así como a todos los malos Entonces ahora es como que la mujer es impura Así no hemos cambiado desde antes Sí, igual a la verdad Sí, seguimos igual Porque, por ejemplo, hasta en Matamos por el Señor en el libro Ahí aparece sobre la doctrina de puridad de la mujer Y entonces hablamos Cuando, desde que estábamos leyendo en sus clases Me recordó a filosofía cuando estábamos leyendo sobre Pandora Sí, a mí también A mí también Sí, tiene toda la razón Las mujeres siempre hemos luchado para que nuestros derechos se hagan valer Por ejemplo, en 1926 apenas se hizo que la ONU fortaleciera la democracia solo en América Claro, o sea, para que les hicieran las mujeres para que nuestra opinión se hiciera valer Y bueno, pero ocho años después en Colombia, en 1954 En el gobierno de Rosalía fue a que apenas las mujeres pudieron votar Y pudieron tener como voz Esto es todo lo que pasa, Majo Hoy en día todavía no hemos cambiado Seguimos siendo supersticiosos Como a la hora de entrar a un partido de fútbol Nos persinamos y entramos con el pie derecho Porque si entramos con el pie izquierdo nos trae la suerte Seguimos siendo así La verdad es que yo pienso que tiene toda la razón en ese hecho Yo pienso que a la mujer, que al hombre le cuesta dar de poder a la mujer Porque piensa que cuando le da poder pueden pasar cosas malas Que si no es él el que está haciendo cosas, las cosas a las mujeres lo van a empeorar o va a salir peor Exacto, hay muchas culturas que todavía son muy machistas Porque esa es la naturaleza humana Siempre ha sido desde el principio Siempre ha sido que el hombre es la raza dominante Entonces, sí, se cuesta dar las religiones Exactamente Así que todas las religiones tienen como que la mujer siempre es la que hace todo mal Exacto O sea, aquí tenemos como esa idea de que el hombre es el que manda Y la mujer es la que tiene que obedecer o la que tiene que... De hecho, en una religión hinduista la mujer es una diosa pero de la destrucción Es una diosa que destruye todo el mundo a su paso cuando se enoja con la humanidad Eso quiere decir que no solo en la religión se ve como destructora de todo lo bueno que ha creado en sí Y como en la caja de Pandora que supuestamente como que se deduciría que la mujer sea como que él tenga el poder del caos Tenga el poder de seducir, de hacer todas y todas las cosas del mal Es decir, que el hombre como que es el bueno, que el hombre tenía la caja, que le dijo que no hagas la caja, claro, o sea, tenía curiosidad Exactamente, o sea, si vemos ahora, como que la mayoría de los mitos son de hombres, o sea, son como que héroes hombres O sea, si hay mujeres, pero, o sea, obviamente se ven y trabaja ante el hombre Exactamente Y otro elemento muy importante de Antigua Grecia es la paideia La paideia se puede ver desde diferentes puntos de vista O sea, la paideia se centraba, o sea, en el proceso de crianza, como lo que damos ahora, matemáticas, ciencias y esto Y estas materias eran lo que se supone que debía aprender las personas o el ser humano para ser una persona decente o una persona con buenos hábitos o con buena, como con buena experiencia Exactamente Pero también se puede ver de diferentes maneras porque también puede ser de cultura o puede ser de información Es depende de como tú lo veas Pero se puede también dividir en tres partes En estética, en política y en filosofía En la estética se refiere a que las artesanías y las cosas que ellos lograron hacer como en arquitectura Y cosas así que penetran como en la edad griega Y como que la gente cuando ve una estructura y dice Wow, eso lo hicieron en la primera Entonces como que también puede ser la política Y ya que crearon como su gobierno o la... Su sistema político Exacto, como la polis que son los ciudades-estados que crearon Que son sus departamentos Eso se ve mucho hoy en día también Exactamente Y también la filosofía obviamente que ellos cuestionaban todo Por ejemplo, aquí yo tengo la pared de ella y dice que consiste En el trabajo que el hombre realiza para trocarse de su naturaleza La naturaleza humana necesita información y ella requiere un artista ¿Qué quiere decir con esto? Un ejemplo puede ser que no basta en mármol Si bien él sale en la capacidad de ser la estatua Se necesita transformar la estatua No es solo tener la estatua sino como... Como él tiene el... como... el... como... O sea, su naturaleza lo permite hacer algo con la estatua No solo es tenerla ahí Bueno, la verdad es que me encantó tu intervención de la madera Porque me hizo entender un poco más de lo que era la educación en ese entonces Y los pensamientos sobre cómo se tenía que formar un hombre en la antigua Grecia Y... Bueno... Deberíamos hacer entonces en la pregunta como tal, ¿no? Sí Bueno... Por si era la pregunta... ¿Cómo ha hecho... ¿Cómo ha hecho influencia la mitología griega en la actualidad? Bueno, como había hecho antes, por ejemplo Ahora todavía se sigue creyendo que la mujer es impura Así puede que no todas las personas lo crean Pero muchas religiones como que se guían por eso Además, se puede notar que... Como las supersticiones como... Como ya está diciendo acá Que todavía es como tener sus decisiones que, por ejemplo Poniendo cruces en exámenes O por ejemplo... Entrando con la piedra Derecho a la cancha del club Exacto No bajando... Así no... No poder pasar por bajar las escaleras porque es mala suerte No poder la chancla así como que al revés porque es mala suerte No regalanzas Exacto Son muchas cosas que como que seguimos porque son mitos Y en fin... Y en la antigua Grecia también eran mitos Y nos hicieron miles de años atrás Decidimos igual La verdad es que hace unos pocos días Íbamos a hacer un examen, recuerden Y... Como al otro curso le había algo mal Nosotros pensábamos que nos iba a ir mal también Porque eso era un mito Claro Eso era un mito Es decir... Nosotras pensábamos que nos iba a ir mal Pero la verdad es que no nos fue tan mal como esperábamos Claro Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.